Perdón, perdón, perdón. Dígame, ¿a qué se debe el honor de su visita? Señora, soy un hombre mayor y con los años me he dado cuenta que la honestidad es el mejor camino para triunfar en la vida. ¡Oh, Néstor, usted! ¡Oígame! ¡Si todo el barrio sabe que usted anda siempre! Oye, oye, perdón, perdón. Lo que pasa es que mi marido es muy bromista. Perdón, continúe, Marianito, por favor. Mi honestidad está a prueba de todo. Es por eso que he venido a hablar con ustedes, para que me permitan cortejar a su bella hija Teresita. ¡Qué rico, chanchete! ¡Este pendegrisa! ¡Qué gracioso, este pendegrisa! ¡Lo has escuchado, Nelicita! Sí, lo he escuchado perfectamente, Gilberto. Y si no te callas, te va a caer tu correctivo. ¡Ha venido a pedirnos permiso para enamorar a la bebé! Lo estoy diciendo con el debido respeto que la situación amerita. ¡¿Respeto?! ¡¿De qué respeto hablas su pa y pa o agua?! ¡Sí puede ser su abuelo, viejo verde! Señor Gilberto, por más que usted sea mi futuro suegro, yo no... ¿Futuro suegro? ¡Ni he muerto! ¡Y ahora te llevas y te llevas todas tus coches! ¡Oye, Gilberto! ¡Venga! ¡Cállate! ¿Pero qué pasa, mujer? ¡No hay caras! ¡Táquilo! ¡Aquí el único viejo verde que existe eres tú, Gilberto Coyazo! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ay, perdón, Maradito! Disculpe usted, pero por favor entiéndalo. Está pasando por una crisis nerviosa. Yo estuve muy delicada. Eso le ha afectado. Aparte que tiene una prostatitis severa. ¿De qué prostatitis estás hablando, pues, mujer? ¡Un poco más de respeto! ¿O este tipo se va o me voy yo? ¡Cállate, Gilberto! ¡Cállate! ¡No entiendes! ¡Por favor! ¡No trates al señor Mariano con esa insolencia! Él viene con las mejores intenciones de esta casa y tú lo tratas como si fuera una zapatilla vieja. ¡Ay, perdón, Maradito! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Ay, por culpa de este viejo me da! ¡Por favor! ¡Nelice! ¡Nelice! ¡Por favor! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa, Nelice? ¡No te me pongas mal! ¡Por favor! ¡No te pongas mal! ¡No te pongas mal! ¡No te pongas mal! ¡No te pongas mal! ¡Ay! 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 ¡Tú! ¡Tú tienes la culpa! ¡Pero! ¡Gilberto me haces renejar! Por mí no se preocupen. Yo lo entiendo, don Gilberto. Pero ya me olvidé de todo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya se olvidó? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya pudo respirar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya desapareció la amenaza de coma. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué me diste, mujer! ¿Qué? Entonces, ¿tengo su autorización para cortejar a Teresita? ¡Ay! ¡Claro que sí! Es un honor que nuestra familia nos puede rechazar. ¿Y ella querrá recibirme? Porque le traje unas cositas que a lo mejor... ¡Ay! ¡Claro que sí! Yo le voy a pasar la voz a mi Tere. ¡Ay! ¡Pero! ¡Claro que sí! Ven acá. Cierra el pico si no quieres mandarme al hospital otra vez. ¡Me he pedido! ¡Quédate! ¡Ay! La bebé se va a poner contentísima cuando se entere. Permiso, Marianita. Ven. ¡Sí, pa' usted! ¡Que yo no me voy a aprestar como deshijo de esto! ¡Qué tal prenderios! ¡No!